Hoy recorremos Wolfsburgo, una famosa ciudad alemana conocida por ser la central de la Volkswagen. Pero es además una ciudad que apuesta por acercar la ciencia de un modo divertido para todos los públicos. En Faeno, pequeños y mayores, lo pasaréis en grande descubriendo la gran cantidad de inventos que encontraréis en su interior. Podréis construir un arco. Dibujar figuras con vuestra silla de ruedas en el suelo. O hacer señales de humo, entre otras muchas cosas. Faeno cuenta también con un restaurante completamente accesible en el que os podréis servir vuestra propia comida. Y varios baños adaptados también para silla de ruedas. Por otra parte, si os gustan las compras y hacer shopping... En Wolfsburgo encontraréis uno de los mayores outlets de grandes diseñadores de Alemania. Y para alojarse, nada mejor que el Hotel Inside by Meliá, que dispone de varias habitaciones adaptadas como esta que veis aquí. Wolfsburgo, otra ciudad que apuesta por el turismo accesible para todos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.